Hola, te invitamos a conocer nuestro procedimiento de atención de casos de hostigamiento sexual. Si has sido víctima o testigo, o si quieres aprender más sobre el tema para estar alerta, te recomendamos poner mucha atención. Primero que nada, recuerda que no estás sola ni solo. La Universidad del Pacífico te apoya y por eso pone a disposición el correo intervención arroba up.edu.pe donde podrás hacer tu denuncia o preguntar todo lo que necesitas saber sobre el hostigamiento sexual. Contamos con tres órganos para la atención de casos. Secretaría de Instrucción. Aquí se responde en consultas, se reciben e investigan denuncias e inician los procedimientos disciplinarios por conductas de hostigamiento sexual. Además, se canaliza la atención necesaria para la persona denunciante, se otorgan medidas de protección y se emite un informe sobre las posibles conductas de hostigamiento sexual. Comisión Disciplinaria. Se trata de la primera instancia que se pronuncia ante las denuncias de hostigamiento sexual. La Comisión Disciplinaria impone las sanciones correspondientes, de acuerdo a las normas internas de la Universidad. Y finalmente, el Tribunal Disciplinario. Esta es la segunda y última instancia. En ella, se resuelven los procedimientos disciplinarios en materia de hostigamiento sexual, cuando existe apelaciones. Todos los órganos de atención, la Secretaría de Instrucción, la Comisión y el Tribunal, están conformadas respectivamente por personas de la comunidad UP, con formación o experiencia en temas de género y derechos humanos, en conjunto con un estudiante de pregrado, elegido por la representación estudiantil de la universidad, quien participará si el caso involucra hechos ocurridos con estudiantes. Ahora te presentamos el flujo de nuestro procedimiento de atención de casos de hostigamiento sexual. Para verlo con mayor detalle, escanea el código QR y descárgalo en tu celular. Gracias por acompañarnos. Y ya lo sabes, si eres víctima o testigo de un caso, no te quedes en silencio. Estamos para ayudarte. Universidad del Pacífico.